Es la hora de gozarnos, aquí ya va a comenzar El programa Mega Salsa, que nos pone a bailar Magui Mauro con sabor, es la comunicación La mejor información, para ti gran bailador En esto 5.3, Mega Salsa para usted Para el mundo en internet, para que escuchen también En esto 5.3, Mega Salsa para usted Buena música de salsa, te lo dice Rubén Guayén Es del Carmen FM, no te puedes olvidar Son artistas nacionales, en su música escucharás Toda la salsa del mundo, aquí tú la encontrarás Es el ritmo que contagia, en Mega Salsa lo tendrás En esto 5.3, Mega Salsa para usted Con la comunicación, de Magui Mauro con amor En esto 5.3, Mega Salsa para usted Noticias, música, información, para ti gran bailador En esto 5.3, Mega Salsa para usted Para el mundo en internet, para que escuchen también En esto 5.3, Mega Salsa para usted Buena música de salsa, te lo dice Rubén Guayén En FM del Carmen, en 105.3 No, no te lo podés perder Mega Salsa para usted Con la conducción de Mauro y Magui Tu programa, Mega Salsa witaja Tú Gracias por ver el video